Ya estamos de vuelta en la sexta versión de Congreso Futuro 2017. Recuerda unirte a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Futuro y seguir nuestra cuenta, Congreso, arroba Congreso Futuro. Es hora de iniciar el panel Soluciones Locales de Impacto Global, con la participación de Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2002, Eduardo Castro Nalar, Doctor en Ciencias Biológicas y Fernando Ávila, Médico Innovador. ¡Bienvenido! Iniciamos la conversación con Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2002, Doctor en Bioquímica. Entre sus principales aportes se encuentran el haber participado en la creación de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, el descubrimiento del virus de la hepatitis C y el desarrollo de un proceso para producir insulina humana a partir de levaduras. ¡Recibamos a Pablo! Gracias, tengo sonido por lo que veo. Bueno, los que me conocen saben que yo trabajo en ciencia en un área muy específica últimamente, que es el área de la conversión de la ciencia en algo que es bueno para la sociedad. Y principalmente la conversión de los resultados científicos en una actividad que puede impactar la economía. Esto nos falta en Chile, porque tenemos una economía basada en cosas muy antiguas, en productos naturales, y ¿qué pasa? Baja el precio del cobre y nos vamos todos al diablo. Mientras que hoy día el mundo, los países desarrollados, tienen una economía mixta, productos naturales, que lógicamente son importantes, pero muy importantes las industrias de alta tecnología, las que dependen de aprovechar el conocimiento, dando origen a lo que se llama la economía del conocimiento. Yo quiero hoy día hablar algo con ustedes relacionado con la innovación, relacionado con el futuro de Chile, de alguna manera relacionado con el título de este panel, que es Desarrollos e Innovaciones Locales, Chilenas, pero que tengan un impacto mundial. Tener esos ejemplos es muy importante, porque hoy día la gente en Chile, nuestros políticos y la clase dirigente, cree, excepto grandes excepciones, por ejemplo, el senador Girardi, cree que la ciencia es como algo que no impacta y que no va a servir, y no entienden la importancia de la ciencia en la economía mundial hoy día. Entonces, lo que voy a hacer, simplemente elegido hacer, es tener cuatro ejemplos de cómo es posible transformar la ciencia y la investigación científica en un producto de alto valor, incluso internacional, y que lo podemos hacer en Chile, y que tenemos científicos y tecnólogos que lo pueden hacer. El primer caso, antes de eso, quiero hablar un poquito de innovación, porque existen dos clases de innovaciones, y yo voy a hablar, me interesa una. Primero es la innovación blanda que ustedes ven. Una innovación blanda es una innovación que toma conocimiento que ya existe, ya que está en las revistas o donde sea, y lo que hace son una investigación aplicada en que mejora procesos, mejora productos, pero genera un impacto económico muy parcial. No genera un nuevo tipo de industria, no genera una nueva economía importante. No es un cambio fuerte, y los chilenos y toda la gente del mundo están constantemente innovando, hacemos los caminos mejor, hacemos las casas de forma mejor, qué sé yo, esa innovación es muy importante, pero es una innovación blanda. En contraste con esta está la innovación dura. La innovación dura es fuertemente basada en la ciencia, en la ciencia que se hace por curiosidad, no se hace para una cierta aplicación. Y vamos a ver casos en que la ciencia se hizo y el resultado fue totalmente distinto. Entonces se crea un nuevo conocimiento que no existía antes en el mundo. Y ese nuevo conocimiento entonces se da origen a productos totalmente novedosos. Y tan novedosos son, que son novedosos para todo el mundo muchas veces. Por lo tanto, inmediatamente se abre un mercado. Y eso es lo que hacen, lógicamente, los países desarrollados, y nosotros somos los que compramos todas las cosas que ellos hacen. Pero bueno. Empecemos con la primera empresa que quería mostrarles. Se llama Fage Technology. Se basa en la acción de los fagos. No sé si ustedes saben lo que son fagos. Fagos son virus que atacan a las bacterias. Normalmente cuando los virus atacan a los seres, a los animales, se les dice virus. Los virus que atacan a las bacterias se les dice fagos. Cambio de nombre. No tiene nada que ver. Y aquí está la foto de un fago. Un fago es igual que un virus, un pedazo de información genética que cuando ataca a una bacteria específica la hace tira, la revienta. Entonces, el trabajo científico que se usó aquí fue los estudios que tres estudiantes de biotecnología de la Universidad de Chile empezaron a analizar las propiedades de los fagos y a aislar fagos específicos para bacterias patógenas. Lógicamente que si uno tiene un fago específico para un patógeno, es un verdadero antibiótico, un nuevo antibiótico. Y es un antibiótico natural. Los fagos no les pasa nada. Me puedo tomar un litro de fago y no me pasa absolutamente nada. Me va a matar algunas bacterias si es contra las bacterias que tengo yo, etc. Entonces, es de repente una posibilidad de hacer antibióticos naturales. Y ellos entonces inventaron esta manera de crecer fagos, de empaquetarlos en un polvo sólido y de ensayarlos. ¿Y cuál fue el primer ensayo? Simplemente el problema que hay en las lecherías del mundo. En las lecherías del mundo, los nuevos novillos y vaquillas que nacen de las vacas son rápidamente destetados. ¿Por qué? Porque la leche de la vaca es importante para la producción de la lechería y no se puede estar gastando en los novillos. Y por lo tanto, los novillos y las vaquitas se tratan con una leche artificial. Esta leche artificial es tremendamente pobre en el sentido de mantener la salud de estas vaquillas. Y las vaquillas son muy importantes porque son las próximas vacas que vienen en las lecherías para producir leche. Bueno, si uno aísla... Ellos aislaron fagos específicos para las enfermedades de las vaquillas y encontraron que, lógicamente, solucionaron el problema. Las grandes pérdidas de la lechería en Chile eran debido a estas diarreas de las vaquillas. Este compuesto se le entregó a los lecheros chilenos, se entregó a los lecheros de Brasil, etc. Y al final resultó que es un producto bastante interesante y bastante valioso. La valuación actual de esta empresa es de 6,5 millones de dólares. Sin embargo, como veremos, el mercado es mucho más alto. Estos estudios han sido tan exitosos que en este momento hay conversaciones con la empresa multinacional Bayer para asociarse a esta empresa para expandir la venta a través de todo el mundo. Nuevamente, un simple experimento hecho en ciencia es posible transformarlo con la debida... Este proceso demora algunos años y hay que saber hacerlo, dar una empresa con impacto global. Esta empresa hoy día, tengo entendido que tiene un mercado potencial de 15 a 30 millones de dólares solo en Latinoamérica. Pero si ustedes lo expanden, lecherías ahí en todos lados tienen el mismo problema. Segundo, esta tecnología se puede aplicar a los pollos, se va a poder aplicar a los cerdos, se va a poder aplicar incluso posiblemente a los salmones y finalmente se va a poder aplicar al ser humano porque estos facos son totalmente inocuos y existen diarreas jodidas y se necesitan nuevos antibióticos. Ustedes saben que los antibióticos es un área muy especial. Bueno, ese es el primero. El segundo. El segundo deriva de una familia de cirujanos dentales que estaban preocupados por los problemas de la falta de consistencia de los epitelios bucales. Y ellos desarrollaron una mezcla de tres drogas, un antiséptico, un antiinflamatorio, un poquito anestésico, que desarrollaron para la mucositis oral. La mucositis oral es un problema gravísimo porque cuando uno tiene cáncer en el esófago y en la vía de la boca, la radiación, se trata con radiación, como también con agentes quimioterapéuticos, le destroza la boca, todos los epitelios, prácticamente en el grado 4 o 5 más grave de la mucositis, simplemente la persona no puede comer. Hay que alimentarla por unas sondas en que se salta, lógicamente, el esófago, etc. Por lo tanto, tremendo problema la mucositis. Bueno, resulta que esta cosa es buena para la mucositis. La mucositis se baja a un nivel del 6% cuando se ocupa esta sustancia. Este enjuague vocal se llama Dentoxol y se ha probado en Chile, pero la gracia es que no existe tampoco en Estados Unidos ningún remedio de este tipo. Y en este momento estamos obteniendo la aprobación del FDA de Estados Unidos para hacer estudios clínicos en Estados Unidos al mismo tiempo que los hacemos aquí. Y yo creo que esto se va a aprobar dentro de un año. Porque un enjuague bucal donde no se traga la cosa y además que son inocuas estas drogas, tienen una aprobación mucho más rápida que otro tipo de drogas. ¿Ves ustedes? De ciencia, de un desarrollo científico, entramos a tener una empresa que aparentemente hoy día se calcula tiene un valor como empresa si uno la fuera a vender de 10 millones de dólares. Nadie la va a vender todavía porque los mercados todavía son pequeños. Pero una vez que entra al mercado mundial va a ser una empresa que tiene un producto nuevo, novedoso, interesante y Chile empieza a funcionar no solo con el cobre, sino que con otras cosas. Otro ejemplo interesante que quiero mostrarles es el caso de la empresa Andes Biotechnologies, en las cuales yo he sido un fundador y soy el presidente de la empresa. Es una empresa que se basa en el descubrimiento de un chileno que era profesor en la Universidad Austral y después se vino a Santiago a trabajar con nosotros. Este chileno trabajaba en la fecundación del espermatozoide al óvulo y miraba los RNA. Bueno, de repente se descubrió que este RNA con que estaba trabajando era un RNA muy especial. Aparentemente era un regulador de la proliferación celular. Y acuérdense ustedes que después que el espermio, ¿no es cierto?, fertiliza al óvulo. Lo único que hay es proliferación celular porque sale un tipo del porte mío de una pura célula. Entonces, ese efecto de proliferación celular de esta nueva molécula, M, que le voy a llamar, que él descubrió, si uno la rompe con una bala o una flecha, cosa que es posible hacer, y hace una droga que rompe esta molécula, las células cancerosas se suicidan. ¿Qué descubrimiento más salvaje? De la nada, de estar jugando con espermatozoide, le apareció ahora un blanco muy efectivo para el cáncer. Y resulta que si uno usa esta droga en células normales, a la célula normal no le pasa nada. Y sirve como para todos los cánceres. ¡Qué raro! Que parece mentira. Entonces, bueno, este desarrollo lo hemos seguido haciendo. Yo creo que es importante, se ha demostrado en ratones, por ejemplo, y este es un esplanoma. Ustedes ven que sin tratamiento, luego de meterle células cancerosas a los tumores, le aparecen una serie de metástasis, tanto en el hígado como en los pulmones. En este caso, estos son hígado. ¿Aló? ¿Ya? Son de hígado. Y con el tratamiento, que está abajo, estamos hablando del de la derecha, ven ustedes que no hay ninguna metástasis con melanoma. Las metástasis son estos puntos negros que en el caso de melanoma tienen color. En el lado izquierdo hay la inhibición del crecimiento tumoral en riñones de los ratones. Ven ustedes que sin tratamiento, el lado más izquierdo tiene una serie de tumores grandes que dominan al riñón. Sin embargo, en el lado derecho, con tratamiento, esos mismos riñones no tienen prácticamente, excepto uno, el último donde está la fecha, tiene un tumor. Una tremenda reducción del crecimiento de tumores. La otra fila simplemente es el otro riñón que se usa como control, que no se toca. Por eso es que salen los dos lados. Nuevamente, se descubre por pura casualidad un blanco que tiene una incidencia tremenda en el cáncer. ¿Y qué pasa? Que en estos momentos, basado en esos resultados, hemos ido al FDA de Estados Unidos, hemos puesto todos estos antecedentes y nos han dado permiso para usarlo en pacientes. Y hoy día se está usando esta molécula que ataca a la molécula M, descubierta por este chileno, en estos estudios clínicos. Y estos están avanzando, todavía no hay ningún resultado porque estos se ven al final. Nuevamente, ciencia, ciencia básica, por curiosidad, no tenía nada que ver con cáncer. Yo mismo estoy metido en este programa de cáncer sin haber sido nunca una persona que conocía el cáncer. Pero sabiendo aprovechar la oportunidad, hemos formado una empresa que tiene un mercado potencial de uno a dos billones de dólares y esto funciona. Investigación chilena, financiamiento chileno, desarrollo básico preclínico en Chile, estudios clínicos donde ya teníamos mucha relación los científicos con la Universidad de California. Todo se aprovecha en este desarrollo. Un ejemplo súper interesante, este es el ejemplo número tres. Yo les dije que... Esta es una empresa que partió con la experimentación de Rodrigo Cortés en la Universidad de Antofagasta que se dedicó a estudiar la relación entre bacterias biolixiviantes y minerales de cobre. Y era su tesis de biotecnólogo. Cómo sobreviven, qué necesitan, etc. Basado en estas investigaciones, quedó la posibilidad de usar este sistema que él tenía en la biolixivillación de cobre. Y el primer caso, investigación aplicada a uno, estudió cómo adaptar estas bacterias a cualquier mineral. ¿Y qué otros compuestos había que agregar? Y que aquí le llamamos aditivos, pero no podemos decir el nombre ni nada todavía revelarlo. Pero bueno, encontró un sistema que ya se ha pasado a columnas, ¿no es cierto? Y en este momento estamos... Primero les voy a mostrar cuál es el problema que tiene Chile. ¿Cuál es el desafío? El 70% de los minerales chilenos son los más jodidos hoy día de obtener. Se acabaron los minerales fáciles. Los minerales fáciles son los óxidos y seguramente los sulfuros secundarios. El 70% de los yacimientos que quedan, que son los que están más abajo, porque los óxidos están en la superficie, y esos se acabaron, son los fáciles. Está aquí en la línea de la derecha, que está con rojo o con rosado. Es el proceso que se ocupa hoy día para producir cobre en Chile. Alto costo energético, mucho uso de agua, costo ambiental importante, porque echa mucha mugre, porque hay que fundirlo. Y el costo de la molienda y de la fundición. Y Chile no tiene suficientes fundiciones. ¿Qué ha pasado? Que de Chile producir el 80% del cobre y venderlo como cobre electrolítico, hoy día está vendiendo el 33% como cobre electrolítico y lo demás como concentrado, donde el precio es mucho, lo que se paga es mucho menos. Y el costo en la parte roja es aproximadamente promedio 2, 2,5 dólares por la libra, que es el precio justo que tiene hoy día el cobre. No dejan prácticamente ni una ganancia. Ustedes ven el problema que tiene Codelco. Este es el problema de Codelco. Claramente. ¿No es cierto? Bajas leyes y la imposibilidad de trabajar con este mineral de cobre. Pero si uno hace lo siguiente... A ver, no, estoy tonteando. Aprovecha esto como una oportunidad y trata de tomar el mineral difícil de extraer y llevarlo al sistema de biolexiviación. Mínimo costo energético, mínimo uso de agua, bajo costo ambiental, evita la molienda, evita la fundición. Y prácticamente todo el cobre que se produce por este procedimiento es un cobre electrolítico. Bueno, eso ha sido bastante difícil, pero se está solucionando. ¿En qué estamos entonces? Que tenemos un sistema que aumenta la extracción del cobre prácticamente al doble usando bacterias. Se ha tratado de hacer esto por muchos años en Chile. Esta es la primera vez que está resultando con calcopirita. Calcopirita es este sulfuro difícil de extraer. Tremendamente difícil. ¿Qué está sucediendo? En la comercialización estamos en conversaciones con tres grandes empresas mineras chilenas que están interesadas. ¿Por qué este sistema significa tomar el mineral de ellos y adaptarlo? No sirve cualquier mineral. Las minas tienen minerales distintos. ¿Por qué? Porque si bien tienen cobre, tienen el sulfuro de cobre, tienen las impurezas, son distintas. Un cerro tiene una impureza distinta a otra, etcétera, o una mina. Entonces hay que adaptar. Entonces, desarrollando esta tecnología, tenemos un potencial de mercado sobre los 100 millones de dólares si esto funciona. Todavía está en columnas de una tonelada. Está funcionando en columnas de una tonelada. Va a tener que llegar a las grandes pilas, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna razón para que funcione a una tonelada y no funcione en 100 toneladas. Es un problema ingenieril, más que nada. Nuevamente, ciencia hecha en Chile. Desarrollo hecho en Chile. Solucionando un problema importantísimo para Chile. Una tecnología que le vale mucha plata, poder extraer cobre de la calcopirita con métodos más baratos y más simples. Y segundo, una tecnología que es totalmente exportable. Es decir, Chile de productor de cobre se transforma en un productor de tecnología porque está lleno en el mundo de empresas de cobre que tienen el mismo problema. Entonces, estamos aquí frente nuevamente a la posibilidad de cómo la ciencia bien llevada puede producir impactos en la tecnología. Entonces, quiero terminar con esto explicándoles lo que hacemos nosotros. Tenemos 15 empresas tecnológicas en bioproductos y servicios, un total de 240 empleados en empresas de alta tecnología en 15 de ellas. ¿No es cierto? Yo les he hablado de cuatro, las cuatro más interesantes porque son las que están más cerca del final. Y las empresas, ¿no es cierto? La valoración de esas empresas hoy día constatado por los inversionistas es de 95 millones de dólares las 15 empresas. ¿No es cierto? Y se ha levantado en esas empresas para poder trabajar 25 millones de dólares. Solamente la empresa de cáncer ha levantado de chilenos, de chilenos. Fuera de la Corfo 18 millones de dólares. Significa que existe también plata en algunos lugares de gente que quiere invertir en negocios cuando son importantes. Y todas estas empresas tienen un mercado potencial mayor de 2 billones de dólares. Como ustedes ven, un poquito de ciencia lo que puede hacer. Por eso que quiero mandar el mensaje de que si esto se repite en varios de estos centros tenemos la posibilidad de hacer un impacto muy grande. Quiero agradecer el financiamiento estatal que hemos tenido. Además del financiamiento de los inversionistas privados que ha sido mucho mayor que el estatal, es importante la Corfo. Algunos de estos trabajos fueron iniciados con proyectos Fondesit. Así que en Chile tenemos la posibilidad de hacer estas cosas. indudable que necesitamos un vigor y una levantada en cuanto al financiamiento. Y quiero también reconocer la importancia de todos los científicos que tenemos. Cabros jóvenes, salidos de la universidad, empiezan con esto. Hay un ambiente de emprendimiento que se ha generado en Chile muy importante y los quiero celebrar. Gracias.